¿Qué opinión tienes del encuentro? Caballero, entrenador del San Pedro Marti, ¿qué opinión tienes del encuentro? ¿Qué te ha parecido el partido? Los tiempos son totalmente diferentes. El primer tiempo fuimos para nosotros, al segundo tiempo creo que fue superior al contrario. Ellos aprovecharon las ocasiones que tuvieron, nosotros las desaprovechamos y el resultado sigue en contra nuestra, que nos cuesta arrancar primero los partidos y hoy que la pudimos arrancar, pues terminamos perdiendo, terminamos una jugada fortuita que es un rechace, que queda muerto y llega a un contrario, y bueno, terminamos el partido y no puedo decir otra cosa. Nos comentabas al comienzo del encuentro que no tenías el plantel completo, que tenías un equipo de circunstancias, ¿se puede justificar el resultado? No, no creo, yo creo que el equipo intenta dar la cara, no le sabe las cosas, estamos en un momento que las cosas no nos están saliendo bien y hay que intentar que las cosas sean positivas, pero hasta que no llegue ese momento el equipo sigue mermado. Yo entiendo que puede ser que no es excusa de que me falten jugadores, puede ser excusa para otras personas, para mí yo creo que cuando tú tienes un plantel tienes que amordarte a él y bueno, en principio, sí, hoy tres jugadores lesionados me salen del campo porque no podían, lesionados, juegan el partido lesionados y así creo que es muy difícil intentar subir para arriba. Cierto.